La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo Ven, ven con nosotros, ven Lo pasaremos bien Ven con nosotros, ven Lo pasaremos bien Episodio 21 Un tren muy especial Faltan 13 días Mis lectores quieren saber dónde se encuentra Willy Fogg y yo no puedo decírselo Debe ser más o menos por aquí, pero la verdad no puedo decírselo con exactitud ¡Buenos días, Ralph! Buenos días, Lorguines ¿Tienes noticias? ¿Hay alguna novedad sobre nuestro amigo Willy Fogg? Hace varios días que no sabemos nada de él y estoy un poco nervioso, hasta duermo mal No, Lorguines, no he tenido ninguna noticia, pero si mis cálculos no están equivocados En estos momentos deben estar atravesando el estado de Omaha exactamente Eso está a mitad del camino del Pacífico al Atlántico Estoy deseando ver las caras de algunos de los socios del Reform Club dentro de 13 días Ha, 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 ha ¡Los indios! ¡Vienen los indios! ¿Qué? ¡Qué miedo he pasado! ¡He tenido una pesadilla! Lo siento, princesa, pero usted no ha dormido en toda la noche. Así es. Por lo que veo, todavía no han vuelto. Y si no han vuelto, es porque los han capturado. Y si los han capturado los indios... Y si los han capturado los indios, les habrán cortado la cabellera a todos. ¡Oh! ¡Silencio, por favor! No podría decir que es, pero yo oigo algo. Pues a lo mejor es que viene un tren. Son caballos, estoy segura. Ese sonido es inconfundible. ¡Indios, vienen a cortarnos la cabellera! ¡Los indios, estamos perdidos! ¡No son los indios, Willy! ¡Son nuestros amigos, los cuatro! ¡Señor Fogg! ¡Señor Fogg! ¡Señor Fogg! ¡Romy! ¡Rigodón, Tico! ¡Al fin! ¡Cuánto me alegras de volver a veros! Nosotros también. Lo único que sentíamos era preocupar a la princesa. ¿De modo que esos granujas se han marchado y nos han dejado aquí? Sí, Tico. No me lo perdonaré nunca. Yo tengo la culpa de que haya perdido por lo menos 20 horas, señor. Tú no tienes la culpa de nada. No tienes por qué preocuparte, Rigodón. No puedo remediarlo, señor. Tenemos que recuperar el tiempo perdido como sea. Me alegro mucho de que hayan vuelto sanos y salvos del territorio indio. Oiga, jefe, dígame. ¿Cree usted que vendrá con mucho retraso el próximo templo procedente de San Francisco? ¿Qué pregunta más ingenua, jovencito? ¿No recuerda lo que le pasó al puente Medi-Simbó cuando lo atravesaron ustedes ayer? Así que no puede llegar ningún tren desde San Francisco. ¡El miedo que ha pasado a eso que pierda la memoria! Señor Fogg, esos caballos son magníficos, pero insuficientes para llevarnos a todos. Queridos amigos, ya he encontrado la solución. ¿Eh? Allí está. ¿Se refiere a aquella plataforma? Oiga, McDougall. Necesitamos esa plataforma para salir de aquí. No hablará en serio. Escuche, McDougall. Tenemos los billetes pagados hasta Nueva York, así que la Unión Pacífico debe proporcionarnos un medio para viajar, ¿no cree usted? Pero, señor Fogg... ¿Rigodón? Sí, señor. Voy a ponerla en su vía, señor. ¡Vamos a echarle una mano! ¡Voy, voy! ¡Escuche a mí, estúpido! Perdón esta especie de atraco, McDougall, pero en pago por su alquiler le doy esos dos magníficos caballos. Adiós, señor McDougall. Adiós, y cuídense. Adiós, y muchas gracias por todo. ¡Qué locura, señor! ¡Qué locura tan grande! ¡En marcha, Rigodón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Adiós, señor Fogg! ¡Tres deseo toda la suerte del mundo! América, América, la Tierra sin fin. América, América, ya estamos aquí. Aquí donde el sol nace, donde los sueños son verdad, todo es posible en América. América, América, gigante país. América, América, ya estamos aquí, donde la gente ríe, de costa a costa, el cielo azul, todo es posible en América. Pero si llevamos más de una hora y media viajando. ¡Asú, es que vamos a llegar hasta Nueva York en este trasto! No, Tico, cuando lleguemos a la ciudad de Omaha, cogeremos un tren que nos llevará hasta Nueva York. ¿Y cuántos kilómetros calcula que a verás desde aquí a Omaha? Pues, unos 250 aproximadamente. Si viajamos a esta velocidad, llegaremos dentro de cinco horas. Pues entonces, vamos casi a la misma velocidad de los trenes, ¿verdad? Y además, esto es mucho más sano. Aquí corre un fresquito que es un contento. ¡Ale! ¡A que no miento, princesa! ¡No, Tico! Creo haber oído un silbato. ¡Olé! ¡Hemos alcanzado el tren que iba adelante! No, Tico, eso no puede ser. Lo peor es que... ¡Sí! ¡Mirad allí! ¡Claro, el que viene del este! ¡Para el... para el... para el... para el... ¡Yo no puedo parar! ¡Yo tampoco, yo tampoco! ¡Ay, Dios mío, ¡nojate! ¡Qué rabia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, qué rabia, Dios mío! Creo que ya tengo la solución Vienen lo más fuerte que puedan a la palanca ¡Me vienen! ¡Señor! 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 Aquí estoy, Rigodón ¡Qué poco ha faltado! ¿Están ustedes bien? Sí Nos hemos salvado gracias a ese montón de arena ¡No me gusta la arena! ¡Me hemos comido cosas peores! ¿Y, Tico, dónde están? ¡Estoy aquí! ¿Eh? ¡Aquí! ¡Allá voy! ¡A la una! ¿Qué vas a hacer? ¡A las dos y a las tres! ¡Maldita sea, Rigodón! Este es el número de salto que no nos salió nunca en el circo Sí, es cierto Hemos tenido suerte, todos estamos bien ¿Qué lugar será este? Allí nos lo digan Vamos ¡Oiga! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! ¡Aquí no hay nadie, señor! Será un apeadero que ha dejado de prestar servicio por falta de viajeros Nuestra situación no es muy a la cueña Estamos en medio de la paredera y la plataforma destrozada ¡Señor! A lo mejor hay un pueblo cerca de aquí Ahora sí que te tengo a tener mis manos, Willy Fogg Te hundiré del todo ¡Ah! 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 A mí este vientecito me está levantando un apetito de muerte. Tico, aguanta un poco, por favor. Está bien, ya sabes que yo aguanto un montón, pero ¿resistirá la princesa, que es tan delicada como una flor? Tico, no te preocupes, aguantaré. Aguanta tú también, granujilla. Tranquilo, ya encontraremos un sitio donde nos den de comer y nos alquilen un carro o una carreta. ¿Eso suena a cuentos de hadas, eh, princesa? Tico. ¡Levántate enseguida! Por favor, no me abandones. Estamos salvados, tiene una diligencia. ¡Efectivamente! ¡Eh, por favor, detenga así! ¡Detenga así, cocheado! ¡Detenga así! ¡Oh, callos! Pero, ¿qué les ha ocurrido? ¿Qué hacen aquí? ¿Es que les han robado su carruaje? No, es que hemos perdido el tren. Buscábamos un vehículo que nos llevara. Pues en ese caso han tenido ustedes mucha suerte. Porque voy sin pasajeros y además porque solo pasa una diligencia por aquí una vez al día. Oiga, ¿tiene usted algún inconveniente en llevarnos hasta Omaha? ¿Hasta Omaha? Pero si hay 240 kilómetros. Pensaban ir andando hasta allí. Bueno, si no hubiésemos tenido otro remedio... Oiga, es usted algo raro. Pero me gusta. He decidido llevarles hasta Omaha. ¡Adelante! Gracias. Princesa. Ajá. Eh, un momento, señor. Usted viajará a mi lado. Oiga, ¿qué dice usted? ¿Qué falta de respeto es esa? Mi señor, iga adentro. En el pescante iré yo. No, no es ninguna falta de respeto, jovencito. En el oeste todo el mundo considera que es un honor para él... ...que el conductor de la diligencia le invite a viajar a su lado. Por favor, discúlpele. No conocemos las costumbres de este país, ¿comprende? Será un honor para mí. Lo siento. ¡Caballo! Dígame, ¿cómo se llama? Llámeme rápido. La gente me conoce por ese apodo. No solo me llaman así mis compañeros y mis amigos, no. Lo hace todo el mundo. De acuerdo. Entonces, rápido, ¿no le parece a usted que vamos un poco lentos? Es porque llevo una mercancía que pesa mucho. ¿Qué transporta? Pues no puedo decírselo a usted. De modo que le parece que vamos un poco lentos, ¿eh? Así es, amigo rápido. Si yo pudiera iría volando. Tengo que regresar a Inglaterra enseguida. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Si yo llego a saber que tenía tanta prisa, hubiera cambiado de ruta. No le entiendo, amigo, rápido. Voy a explicárselo. Si nosotros nos encontramos aquí y tenemos que subir para bajar hasta Omaha, damos un rodeo tremendo, pero si cogemos un atajo... ¿Y usted conoce ese atajo? Claro, aunque botaremos un poco. Oigan, agárrense que vamos a saltar un poco de aquí en adelante. Es horrible, este viejo chiflado nos va a matar. Al final han aparecido esos carroñeros. Rápido. ¿Quiénes son esos? Son cuatreros asaltantes de diligencia. ¿Cuatreros? Sí, seguro que saben que transporto barras de oro. Venga, utilice esto. Escuchadme. Os podéis quedar con todo lo de valor. Yo solo quiero a ese tipo del rifle que va en el pescante. Señor, ¿nos defendemos? Sí, Rigodón, no hay más remedio que usar las armas. No me gustan las armas de fuego. ¡Ánimo, ya son nuestros! ¡Esto es un infierno! ¡Un infierno! ¡Que cállense! ¿Cuál tipo de desfiladero cuando ya los teníamos? ¡Adelante! ¡Estamos llegando al río! ¡Fía! ¡Adiós, caballo! ¡Adelante! ¡Vamos, caballo! ¡Seguidme, seguidme! ¡No te pares, caballo, sigue! ¡Por favor, por favor! ¡Por sacarme de aquí! ¡Por favor, caballo! ¡Pubre, caballo! ¡Pubre, caballo! ¡Sí, caballo, caballo! ¡Conocer! Para mí ha sido un placer haberle conocido. También lo es para mí, porque siempre he admirado a los valientes. Vamos, dense prisa. Corramos. ¡Vamos! ¡Voy, voy! Perfecto. Gracias a Rápido, mañana por la tarde llegaremos a Chicago. Y de Chicago a Nueva York todo será más fácil. Estoy muy contento y muy feliz. ¿Y qué tal una buena comida? Tienes razón, Tico. No nos vendría mal. ¿Eh? De acuerdo, Tico. Vamos al vagón restaurante. Hace mucho que no probamos bocado. ¡Ole! ¡Vájala! ¡Bájala! ¡Sí! ¡A tiza! ¡Qué manera de nevar! Sí, es cierto. Está nevando muchísimo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso es la nieve? Sí, princesa. Ahora ya sabe usted cómo es. No te preocupes, Rigodón. Ya estamos llegando a Chicago. Estoy deseándolo, señor. Dice que no puede salir ningún tren de Chicago por causa de la nieve. Así es, señor. Estamos bloqueados por la nieve. Nunca había nevado de esta forma desde hace 50 o 60 años. Todas las salidas que debían efectuarse han sido suspendidas. Las vías están bloqueadas por una capa de nieve de cerca de dos metros. Ustedes han tenido mucha suerte porque su tren es el último que ha podido llegar a Chicago. Otra vez vuelve a aparecer la fatalidad. La verdad es que cuando no es por culpa del desalmado transfer, es por otra causa. Pero siempre tiene que suceder algo que complique y haga más difícil el viaje de nuestro noble y caballeroso amigo Willy Fogg y de sus queridos compañeros de aventura. ¿Cómo conseguirán nuestros amigos salir de Chicago y continuar su viaje para llegar a Nueva York, embarcar en el China y que éste los lleve hasta Liverpool en Inglaterra? La verdad es que esta es una pregunta fácil de hacer, pero muy difícil de contestar, sobre todo cuando un personaje tan querido como lo es Tico estará a punto de morir por congelación. En fin, en el próximo episodio lo sabremos. Sílvame, tú sílvame, si te encuentras en peligro, sílvame, tú sílvame y ya voy. ¡Suscríbete al canal! Sílvame, tú sílvame, tú sílvame, tú sílvame, tú sílvame y ya voy. Sílvame, tú sílvame, tú sílvame y ya voy.